Hola, ¿qué tal? En España más del 5% de los mayores de 40 padecen artrosis de cadera. Es más probable en mujeres con parientes cercanos que la padecen si se fuma o si se tiene sobrepeso. Las articulaciones de la cadera tienen un cartélago entre los huesos de la pelvis y el fémur. La artrosis se produce cuando este cartélago se desgasta. Entonces la articulación se daña y no puede moverse con facilidad. El cuerpo intenta reparar la articulación pero a veces no lo logra y aparece en dolor, sobre todo en la ingle, las nalgas o la zona lateral de la cadera, rigidez e hinchazón. Es posible que dificulte las actividades cotidianas y hasta el sueño. El dolor también puede reagudizarse, que varíe de un día a otro. La mayoría de nosotros padeceremos artrosis en las articulaciones a medida que envejecemos, pero no siempre causa dolor. Las opciones más adecuadas para cada cual dependen de las preferencias personales, la edad y de cómo afectan los síntomas al día a día. No todos los tratamientos están disponibles en el Sistema Nacional de Salud en todo momento. Con el apoyo adecuado, la mayoría de las personas aprenden a lidiar bien con su artrosis. Se pueden combinar cosas que uno puede hacer por su cuenta con un tratamiento farmacológico. En última instancia está la cirugía. Pero vayamos paso a paso. En primer lugar, conviene mantenerse activo, ya que el ejercicio puede aliviar los síntomas. Hay más posibilidades de que esta estrategia de sus frutos si uno elige lo que más le gusta. Muchas personas se sienten mejor con ejercicios específicos para mejorar el movimiento y la fuerza. El profesional sanitario puede dar más explicaciones. En todo caso, hay que empezar poco a poco y hacerse la idea de que es normal sentirse dolorido y cansado al principio. Pero si el dolor impide dormir durante varios días, es posible que se haya uno pasado de ejercicio. Es cuestión de descansar un par de días y cuando uno se sienta mejor, retomarlo poco a poco. Si no es el caso, habrá que comentarlo con el médico. Una dificultad frecuente es el sobrepeso. Al suponer una carga adicional para las articulaciones, aumenta el dolor, lo cual a su vez complica la pérdida de peso en la medida en que hace doloroso el ejercicio. Algunas personas encuentran alivio a esta situación en grupos de apoyo, mientras tratan de adelgazar y ser más activas. Por otra parte, las manos de un fisioterapeuta o un osteópata pueden aliviar el dolor, sobre todo combinadas con el ejercicio. Si todo esto resulta insuficiente, se puede recurrir a andadores. Ayudan a descargar el peso de la cadera, lo que puede aliviar el dolor, sobre todo si se camina más de lo normal o por terrenos irregulares. También aumentan la estabilidad y reducen la probabilidad de caídas. Eso sí, tal vez haya que decir a la gente alrededor que necesitamos más espacio o que vamos más despacio. Un apunte respecto a las terapias desaconsejadas para tratar la artrosis de cadera. No hay pruebas de que sean perjudiciales, pero tampoco pruebas fehacientes de que sean útiles las electroterapias como las máquinas TENS, la acupuntura, las plantillas o el calzado. O de que los suplementos como la glucosamina y la chondroitina alivien el dolor de la artrosis. Todos los medicamentos tienen riesgos y beneficios potenciales. Algunos de ellos los debe recetar el médico. Vamos a ver los tres grupos con sus pros y sus contras, incluyendo los números. El primer grupo es el de los antiinflamatorios no esteroideos, AINE, encomprimidos, como son ibuprofeno, naproxeno o celecoxib. Son eficaces para el dolor de la artrosis, al menos para 57 de cada 100 pacientes, si bien los 43 restantes no notaron mejoría. Algunos AINE necesitan receta médica. Hay que consultar con el médico antes de tomar AINE porque algunas personas no deberían tomarlos. Tienen efectos adversos y deben tomarse a la dosis más baja que funcione para uno durante el menor tiempo posible y normalmente con otros comprimidos que protejan el estómago. De hecho, 21 pacientes de cada 100 refieren problemas estomacales. Cuanto más tiempo se tomen los AINE y mayor sea la dosis, mayor será el riesgo de efectos secundarios como daños renales, hemorragias estomacales, infarto de miocardio e ictus. Si ya se tienen problemas renales o cardíacos, el riesgo es aún mayor. El segundo grupo es el de los opiáceos débiles. Solo se deben tomar opioides débiles como la codeína si no se pueden tomar AINE. Como con estos, hay que tomar las dosis terapéuticas más bajas durante el menor tiempo posible. 47 pacientes de cada 100 notan alivio, en tanto que el resto no. Los opioides pueden causar efectos secundarios y adicción. Entre el 60 y el 70% de los pacientes refirieron problemas estomacales. Los opioides fuertes como los parches están desaconsejados. El tercer grupo son los esteroides inyectables. Pueden ayudar a las personas con artrosis muy grave y prolongada. Uno de cada dos pacientes experimentan alivio. Pueden reducir el dolor hasta tres meses. Suelen aplicarse con anestesia local, utilizando una quiografía para guiar la inyección. Existe un pequeño riesgo de complicaciones como dolor, infección, cosa que ocurre en el 13% de las veces, hemorragias o hematomas en el lugar donde se introduce la aguja. Por otra parte, hay que decir que no hay pruebas fehacientes de que el paracetamol alivie el dolor de la artrosis y su uso prolongado podría ser perjudicial. Tampoco hay pruebas convincentes de que la terapia con células madre o el plasma rico en plaquetas reduzcan el dolor de la artrosis y las inyecciones de ácido hialurónico no ayudan a la artrosis de cadera. Aproximadamente uno de cada diez pacientes opta por someterse a una operación de prótesis de cadera en los diez primeros años desde que acude por primera vez a su médico. El resto pueden controlar su artrosis sin pasar por el quirófano. La artroplastia de cadera solo puede ofrecerse a las personas con artrosis grave, con dolor agudo que dura desde hace mucho tiempo y u otras medidas que no han ayudado. La intervención suele aliviar el dolor y mejorar la movilidad básica, pero la nueva articulación puede ser menos móvil que la original. Es mejor hablar con el médico para tener unas expectativas realistas de la operación antes de decidirse. La operación funcionará mejor si se es activo, se deja de fumar y si se tiene un peso saludable. Durante la intervención pondrán anestesia raquidia de cintura para abajo o anestesia general. El cirujano hace un corte en la cadera, extrae la articulación dañada y coloca una nueva. La operación dura entre una y tres horas. Suele requerir de uno a cinco días de estancia en el hospital. Tras la operación se prescribirán anticoagulantes para evitar la formación de coágulos en la pierna o el pulmón. Normalmente ha de contarse con un fisioterapeuta que guiará la rehabilitación y aconsejará ejercicios para casa. Esta parte es vital para la recuperación. Si se nota que la nueva articulación o la pierna operada están calientes, enrojecidas, hinchadas o duele más, hay que ponerse en contacto inmediatamente con el médico de cabecera. De lo contrario, habrá una revisión en el hospital al cabo de seis o ocho semanas. De cada 100 personas, 87 dijeron que su cadera estaba mucho mejor, 8 mejor, 2 casi igual y 3 que peor o mucho peor. ¿Y qué hay de las complicaciones? De cada 100 personas, alrededor de una tuvo un coágulo en la pierna, una trombosis venosa profunda y la mitad de ellos tuvieron una embolia pulmonar que requirió tratamiento urgente. Entre una y dos personas se dislocaron la cadera, lo que requirió otra cirugía. De 5 a 20 personas quedaron con más de un centímetro de diferencia en la longitud de sus piernas. Entre una y dos personas tuvieron una infección que supuso otra cirugía. Alrededor de una persona sufrió daños en los nervios que cambiaron la sensación de la pierna. Por último, a 7 personas se les volvió a reemplazar la cadera en un lapso de 15 años. Esto se debe a que las articulaciones de repuesto hoy no son eternas, pero cambiarlas implica una intervención muy grande y difícil. Por eso el médico la recomendará solo si el dolor es muy intenso y se ha probado todo lo demás. La rapidez de la recuperación depende de la edad, el estado general de salud y la forma física, así como del grado de cumplimiento de los ejercicios recomendados y de la orientación que se reciba después de la operación. La cirugía no mejora la calidad de vida de todo el mundo, como hemos visto. Se deberían poder dejar las muletas o el andador unas 6 semanas después de la operación. El dolor y la inflamación pueden tardar hasta 3 meses en desaparecer. Para algunas personas la recuperación puede llevar muchos meses y algunas pueden necesitar más fisioterapia. En cuanto a conducir, la mayoría de los pacientes pueden ponerse al volante al cabo de unas 6 semanas si se sienten seguras para hacerlo. Respecto al trabajo, depende del tipo que sea. Normalmente se podrán realizar trabajos de oficina a cabo de 6 semanas, pero para un trabajo más físico habrá que esperar más. En fin, espero haber arrojado datos que sirvan para tomar la mejor decisión. En cualquier caso, que vaya muy bien y muchas gracias.